qué tal mi crédito chicos bienvenidos a un nuevo programa informativo sobre el mercado bueno hace minutos hice una transmisión hablando sobre él lo que consideramos nosotros la zona de compra que en este caso estábamos hablando entre 40 mil 700 dólares más o menos aquí a los 40 mil dólares o sea que aquí estamos en este momento en la zona de compras ok hay algo que tenemos que tomar en cuenta hicimos incluso entradas allí si no lo has visto te invito a que lo veas lo hicimos en vivo a través de con todas las personas que estaban viendo personas que entraron e ingresaron en ese momento y están de momento creo que están en positivo o están cerca de estar en positivo pero son una buena ha sido una buena entrada ahora hay algo que quiero tomar quiero que tomen en cuenta y es las noticias sobre el kobe sobre este amigo no lo iba a nombrar pero ya lo ya lo nombre verdad que se ha disparado la gráfica en esta ciudad entonces estamos viendo eso y habla la noticia de que aquí tienen no lo voy a tratar de no leer ni nombrar mucho para que no me no me vayan en el vídeo entonces que están en confinamiento entonces eso podría no ser muy bueno para el mercado ya sabemos lo que pasa si se llega a salir un brote nuevo que es que si vemos esta gráfica a partir del día 7 7 empezó a subir la gráfica bastante fíjense quiero que lo que lo noten no fíjense cómo venía lógicamente eso no ha desaparecido pero había apenas caso los nuevos eran 4 en el 61 ahora fíjense cómo está 400 y tanto y 800 y tanto en un día o sea que la situación se está agudizando con este tema también está esto aquí y dice que cierran las escuelas y que eso es un récord estoy tratando de no leer muy bien para que no y bueno otro más aquí dice que si están aliviando un poquito el bloqueo pero qué bueno no ha pasado incluso como vemos esta gráfica habla de que está incrementado así no sabemos si esto va a llegar a escalar pero técnicamente hicimos este análisis de bitcoin si todo sale bien técnicamente no lo veo mal está dentro del de lo que yo considero una buena entrada pero ya saben que existe una noticia de esta que cale a un nivel mayor donde salga de esa frontera de esa ciudad y llegue a otras ciudades o llega a otros países eso va a ocasionar un eso va a ocasionar que baje todo todo el mercado si incluso si llega a eeuu sería como que peor pero eso es quiero que lo tengan presente no queremos que no nos pasemos por ingenuos solamente creo yo que si compraste tuviste una buena entrada para holdear posiblemente esté muy bien si entraste ahorita en estos niveles que hablamos también está bien no está de mágica si colocan un stop por debajo de los 40 mil pero si eso llega a ocurrir creo que lo mejor es quedarse fuera y esperar a ver qué es lo que va a ocurrir qué va a pasar después porque entre la noticia está que no sabemos cuál es el fin si esto es algo que simplemente se ha dado porque bueno porque dios así lo permitió o si fue el hombre realmente el causable lo que sea sea lo que sea si cala si crece llega a niveles mayores como se está viendo en la gráfica podría ocasionar de que este señor bitcoin baje de momento ya eso es de cada uno pero pienso yo de que esto no genera confianza a los grandes inversores no lo sé no sé de qué manera puede ocasionar algún declive y hacer que el bitcoin baje por debajo incluso los 39 mil dólares pero los 39 mil si no vamos ya yo le parte técnica en vivo de bastante análisis sobre eso en los 39 mil dólares exactamente allí hay un capital bastante importante que habla de de que allí va a haber muchas compras fíjate como aquí está la línea roja allí hay mucha gente que compró yo considero técnicamente se lo vuelve lo digo no está mal la entrada está está bien sólo que estamos condicionados por situaciones que se salen de la de lo que es la parte técnica no ya esas son noticias que afectan directamente los mercados de alto riesgo que es la bolsa y es el las cripto monedas entonces no te estoy diciendo con esto que salga a vender ni nada solamente quiero que estés consciente de que está sucediendo en la parte externa afuera en otros países en otros lugares que esto es la cripto es mundial solamente está en tu país sino en todos los países entonces tienes que pensar que hay cosas que se dan en otras zonas en otros países que te ocasionan problemas o que te ocasionan o te afectan tu inversión entonces no pasemos ingenuos siempre presente esto para que podamos optar por las mejores opciones porque por la mejor estrategia en base a si se da una algo negativo que hacer tener plan a y plan b así que nada esto es todo solamente quería informarle de momento parece que va bien todo esperemos que siga subiendo ya tanto casi todo el mundo en positivo yo creo que está todo el mundo positivo este todos los que entraron con la señal en vivo y este vamos a esperar que se desarrolle que todo salga muy bien espero que sí y que haya valido la pena compartir esto de todos modos bueno tratamos hacerlo mejor para que todos tengan un beneficio en colectivo la verdad se lo merecen así que nos vemos en el próximo programa yo soy tu amigo josé no te olvides suscribirte no olvides seguirnos en telegram puedes allí en telegram escribir sólo algunas monedas que necesites información y la vamos a estar analizando en la parte técnica pero ya sabes la parte fundamental te toca a ti buscarla investigar y estar pendiente de las noticias como esta que podrían afectar los mercados así que sin más que decir nos vemos en el próximo programa chao